Estos son 10 videos y fotos que prueban de que la titanoboa realmente existe. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Comenta la disco se rompe letra por letra para recibir triple corazón, pues este es el nombre de nuestra próxima canción. Empezamos por la grabación de una impresionante anaconda que podría terminar sin una titanoboa en todo Brasil. Para entender este video, obviamente muchas de estas serpientes van a recibir distintos nombres. Por ejemplo, unas hablan de que puede ser una pitón reticulada, otro dice de que es una anaconda, pero finalmente terminan habiendo teorías conspirativas frente a esto. Lo que se sabe es que puede que esta haya roto un récord. 15 metros, 15 metros de fuera longitud y más de una tonelada de peso, la cual se estaba moviendo en toda la superficie del río nadando y obviamente estaba buscando qué comerse. ¿Te imaginas que tu cuerpo sea el partícipe de la propia cena del próximo pitón que te encuentras en el camino? Continuamos con el hallazgo de una serpiente gigante petrificada en rara cueva de Tailandia. Este insólito evento se ha encontrado con una supuesta serpiente petrificada en roca al interior de una misteriosa cueva en Tailandia y el hecho ha dejado a todos boquiabiertos. Las cuevas de Naka en el distrito de Wengkong en la provincia de Wengkang en Tailandia se ha vuelto acreedor como uno de los sitios más enigmáticos del momento por un insólito descubrimiento que tiene que ver una serpiente y una piedra. Es por esto que se han compartido fotografías en redes sociales sobre una misteriosa cueva cuya superficie asemeja al cuerpo de una serpiente a gran escala pero hecha totalmente de rocas y este hecho no ha dejado a nadie indiferente en todas las redes. Resulta que un usuario de Facebook llamado Hortan Wan posteó una fotografía de esta cueva de Naka la cual posee una superficie rocosa que luce exactamente igual a las escamas que tiene una serpiente. Debido al impresionante descubrimiento el post de Hort pronto comenzó a circular rápidamente entre los internautas de redes sociales quienes quedaron implantados ante la imagen subida. Asimismo existen otras publicaciones que comparten imágenes de esta cueva haciendo referencia a la misteriosa ciudad. También se dice que la serpiente contiene una maldición en donde el reptil quedó petrificado hace millones de años supuestamente hasta que llegó un punto en que el suelo se erosionó para revelar los restos de serpiente de piedra para que la gente pudiera apreciarla real. Pues la gran mayoría ha quedado impactada por este cuerpo y cabeza de piedra de una serpiente enorme. Además existe la leyenda que cuenta la historia de Ray Yulu un rey maldito que causó que la ciudad cayera en un lago y por ello solo podría escapar de la maldición hasta que la ciudad renaciera. Sin embargo, nada se sabe de su lugar a ciencia cierta y que es verdad y que no. Lo único que podemos verificar es que las imágenes son reales y hacen parte de esta cueva en Tailandia. Posible Titanoboa o hace parte de la serpiente más enigmática del mundo. Continuamos con la serpiente que fue captada por Google Maps. Si Google Maps de por sí o Google Earth tiene sistemas de satélite y propias máquinas que captan las cosas hasta cierta distancia imagínate cuán enorme tiene que ser una cosa para que a lo lejos pueda ser grabada. No lo podrías creer, un cibernauter revisaba un día las playas de Nueva Zelanda con la aplicación Google Maps. Quería saber cómo era ir un día allí sin tener que viajar y se asombró al descubrir una aterradora serpiente marina legendaria la cual ha generado en pánico a las redes sociales en especial a aquellos que viven cerca de ese lugar. Google Maps siempre ayuda a las personas a encontrar una calle o lugar que no conocían. Sin embargo, esta plataforma también se caracteriza por mostrar llamativas imágenes que ocurren alrededor del planeta y que dejan a más de uno muy sorprendido. Para este caso, se trata de una imagen que revelaría la aparición de una figura mitológica y extraña que rápidamente se habría vuelto viral por la grande de su tamaño que se sabría la existencia del mismo. Esta imagen pertenece a la playa O'Hockey Bay en Nueva Zelanda. En ella se observa la aparición de una curiosa figura que inmediatamente llamó a la curiosidad de todas las personas en el mundo. Pero espera, si quieres ver la imagen y videos relacionados a eso y más cosas. Espera panda, mira el trailer de esto. Algo muy raro estaba en el quirófano. Un panda cyborg que no tenía aspecto de humano. Pero la NASA estaba segura de que guardaba algo detrás de esa máscara. Muy pronto la disco se rompe solo por Rey Panda, el canal de la descripción. Todos los que se suscriban a Rey Panda les regalaremos triple corazón. Ojo, ya casi estrenamos nuestra próxima canción. Como venía comentando, en Google Maps se grabó esta enorme serpiente. Se entrevistaron a nativos de la zona y según ellos, esto se llamaría una tanigua. Que a la vista no parece tratarse de una ballena, pero sin dudas es más grande que un tiburón. Además, su movimiento es demasiado rápido y da la vuelta muy pronunciadamente para ser una ballena. Así que todos apuntan a que el tanigua puede ser un mitológico ser. Que apunta a ser una titanubua. La criatura que se esconde en los océanos, ríos, lagos o cuevas. Aunque entre los nativos de ese lugar existen diferentes interpretaciones sobre la criatura que se logró ver en imágenes. Para algunos se trata de un monstruo que le quita la vida a las personas y también se secuestra a las mujeres. Pero para otros son guardianes a quienes se le hacen ofrendas. Mientras se les reza un tal dios llamado Caraquia, un hechizo para apaciguarles. Todas estas teorías de verdad son muy increíbles y locas. Y serían difíciles de creer hasta que no haya una prueba congruente. Eso sí, la serpiente tiene que ser enorme para haber sido captada por Google Maps. Imagínate trabajar en una constructora y ser contratado por el gobierno. Para remover cierto tipo de escombros con maquinaria pesada. Y encontrarte entre tu maquinaria apresada, enredada, una serpiente de 33 pies. Igual de enorme que una titanubua. Es desde el preciso momento en que los constructores aterrorizados se encontraron a una anaconda gigante de 33 pies de largo en un sitio de construcción en Brasil. El enorme reptil que pesa la friolera cantidad de 33 pies fue descubierto por los trabajadores después de que llevaron a cabo una explosión controlada en la cueva de Altamira en el estado norteño de Pará. Esta bestia fue descubierta mientras realizaban la explosión. Y las imágenes del video tomadas por uno de los miembros de la tripulación recorren el enorme cuerpo de la serpiente que mide más de un metro de diámetro. Después de hacer el aterrador descubrimiento, los trabajadores encadenaron al animal a una grúa. Y luego lo levantaron para revelar su manchado amarillo debajo del vientre. Un movimiento que fue criticado por muchos en YouTube. Se afirma que estas buas constrictoras son muy delicadas. Y que muy probablemente por la forma en que la levantaron le dieron la vida. Y debieron de haberla dejado en su hábitat natural. Otros creen que el animal pudo haber fallecido a causa de la explosión. Posiblemente golpeado por los escombros que caían ya que su cabeza parecía plana en las imágenes del video. Un usuario escribió, No estoy seguro de que esto sea real pero si lo es, que vergüenza para estas personas por quitarle la vida. Una serpiente tan grande probablemente ha estado viva durante mucho tiempo. Y solo quitarle la vida por unas fotos. La serpiente era tan enorme que las cadenas no le cabían en el cuerpo. Otros también decían de que se sentían muy alegres porque tenían que quitarle la vida para poder amarrarla. Ya que si no iban a comerse a los trabajadores. El récord mundial Guinness de la serpiente más larga lo tiene actualmente Medusa. Una serpiente en Kansas City en Estados Unidos que mide 25 pies y 2 pulgadas de largo. Pero si esta serpiente que estamos mostrando a continuación llegara a ser real. Rompería cualquier tipo de récord por sus 33 pies de largo. Seguimos con esta serpiente gigante que los indonesios comen. Y también consideran como una de las más enormes serpientes que han podido derrotar a los hombres. Una pitón gigante en Indonesia tuvo un final desafortunado cuando fue devorada después de perder una batalla con una persona. El guardia de seguridad Robert Navaban se encontraba con la serpiente en la carretera de una plantación de aceite de palma en el distrito de Gansal. Navaban intentó atrapar la pitón que medía 8 metros. O sea 26 pies de largo. Esta serpiente lo atacó y el hombre y el reptil lucharon hasta que este hombre la mató con la ayuda de algunos oleanos. El guardia sobrevivió con heridas graves. La pitón no tuvo tanta suerte como el señor Navaban. Su cuerpo fue colgado con todas las personas para exhibirlo en una aldea antes de ser cortado, frito y comido. Todos la exhibían como si fuera un trofeo ya que realmente es algo increíble ver una serpiente así de grande. El hombre que enfrentó y derrotó a la serpiente dijo a los medios de comunicación que trató de atraparla pero le mordió la mano y tuvo que luchar. El hombre de 37 años no dio una razón exacta por la que trató de atrapar a la pitón pero dijo que habían aldeanos que no podían cruzar la calle debido a la serpiente. Y muchos también aseguran de que la carne de serpiente es realmente sabrosa y claros ya posan como la serpiente primera y más grande en ser derrotada por un hombre. Pandas y para cerrar con este video mira a continuación esta enorme y gigantesca serpiente atrapada en un río con una trampa para atrapar animales. Increíblemente esta serpiente es tan enorme que muchos dudan de que sea una serpiente normal. Y hasta el día de hoy la serpiente que en un día fue la más larga y enorme del mundo ahora está rodando los pantanos según opiniones de muchos. Bueno querido panda espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo soy tu querido hermano menor panda y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.